Hola, hola amigos y bienvenidos al segundo episodio de su podcast fotográfico para Latinoamérica Desenfoque. Mi nombre es Ricardo Coronel y para este episodio me comuniqué vía Skype con mi gran amigo Jesús Padilla desde México. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hola Jesús, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Muy bien Ricardo, ¿y tú? Muy bien, muy bien, espero que me escuches bien. Sí, te escucho perfecto, ¿y tú cómo me escuchas? Muy bien, excelente, igual. Bueno, un gusto saludarte desde Quito. ¿En qué ciudad estás tú al momento? Bueno, ahorita me encuentro en mi casa, en mi ciudad, León, Guanajuato, México. Ah, perfecto. Ahora que te veo viajar, toca preguntarte exactamente en qué ciudad estás. Me alegro mucho por tu éxito. Bueno, yo siendo uno de los que tuvo la oportunidad de estar en uno de tus talleres, quería conversar contigo, quería hacerte un par de preguntas, un poco para conocer un poco más a Jesús Padilla como persona, no tanto la parte fotográfica. Entonces, te agradezco que te tomes este tiempo. Bueno, el placer es mío, Ricardo, y pues bueno, siempre es un gusto volver a encontrarse con los amigos. Qué gusto, qué gusto. Mira, Jesús, quería hacerte entonces un par de preguntas para los que hemos estado en tu taller. Tú nos has comentado una anécdota muy bonita en cuanto a cómo iniciaste en el mundo de fotografía, cómo fueron tus primeros trabajos, y eso vamos a dejarlo exclusivo para la gente que atiende tus talleres. Lo que yo quiero preguntarte ahora es, ¿qué obstáculos tuviste al enfrentar, al iniciar este tema de la fotografía? Cuando recién empezaste, si es que hubo algún obstáculo financiero o de parte de la familia, si alguien te dijo, mira, estás perdiendo tu tiempo, no vas a poder vivir de esto, no sé, diferentes obstáculos que hayas tenido. Pues sí, sí pasé por lo que tú mencionas. En un principio, la fotografía empezó en mí como un hobby, un hobby que la verdad que la familia no lo entendía. No nos explicaban el cómo invertía yo lo que mencionaban como mucho dinero para algo que en ese entonces pensaban que no iba a relituar. Sí, fue un obstáculo con la familia, con la esposa. Mi esposa jamás entendió en su momento por qué decidí invertir casi 6 mil dólares en una cámara profesional, en un lente profesional, sin yo serlo, únicamente como hobby para tratar a mis hijos. Fue un obstáculo porque también en un principio, pues mucha gente no piensa que la fotografía te puede dar para vivir dignamente, para construir un patrimonio. Y bueno, si bien la fotografía empezó, en mi caso, como un hobby, en escasos meses di una oportunidad, una oportunidad para hacer una carrera profesional, algo que no nada más llenara mis expectativas y mi ilusión de hacer fotos, sino también generar un patrimonio importante para la familia. Entonces, lo que en un principio era un obstáculo para la familia, al ver los resultados, al ver los hechos, pues todo cambió, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues se ha pagado con buenos dividendos todos los esfuerzos y las inversiones iniciales. Claro que sí. O sea, la idea es mantener el curso, mantener el rumbo, porque todos creo que vamos a tener siempre gente que dude al principio, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, no era... De hecho, toda la gente cercana a mí, pues me lo cuestionaba y decía, oye, pero espérame, de fotógrafo no vas a ganarte la vida. ¿Cómo vas a renunciar a tu empresa, a tu negocio, a tu carrera, para dedicarte a tomar fotos? Yo tenía bien claro lo que quería, ¿no? Y bueno, los escuchaba, pero al final, finalmente yo escuchaba mi voz interna que me decía que mi pasión, además de satisfacer mi, pues mi parte artística, pudiera satisfacer las necesidades de la familia, ¿no? Y bueno, han sido seis años y afortunadamente se ha llegado a los objetivos. Dentro de estos seis años que te has dedicado tú a fotografía de bodas, ¿qué le puedes decir a los cientos de fotógrafos que te siguen a ti personalmente y muchos que te van a conocer cada día? ¿Qué cualidades debe tener un fotógrafo de bodas? Bueno, yo siento que en especial la fotografía de bodas, las personas que nos dedicamos a esto, más que buscar el dinero, que obviamente, bueno, buscamos satisfacer las necesidades de nuestra familia, en la fotografía de bodas se tiene que tener un gusto muy especial por lo que hacemos, porque si no tenemos ese gusto, ese aprecio a captar momentos, a captar situaciones únicas e irrepetibles, si no tenemos esto que nos puede motivar, este gusto a atrapar estos momentos, se nos diluye la emoción, se nos diluye, nos caemos en una monotonía. Yo siento que el fotógrafo de bodas debe de amar el tipo de fotografías que pretende hacer. Yo cada boda lo disfruto, cada boda, cada momento que estoy con mis clientes es único e irrepetible y yo creo que esto es esencial para no perder la motivación. Si vemos solamente como un trabajo más, si cada boda la vemos como una manera de ganar solamente el dinero, yo creo que no va a funcionar. Uno retrata lo que es y si uno no tiene emoción por este tipo de fotografía, se va a ver reflejado en las imágenes que produzcamos. Esa es mi opinión. Tener pasión por lo que se está haciendo antes que buscar los paquetes y tratar de vender fotos por montones, ser apasionado con lo que se hace. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Si solamente estás pensando en la parte económica, te vas a desviar y vas a hacer uno más que lo va a hacer de la misma manera. Tienes que encontrar en esto tu pasión y cada evento dedicarte al 100%, al tiempo vendrán las recompensas. Dentro de la parte de fotografía, tu fotografía se ha destacado por ser, uno ve una foto sin necesidad de ver tu firma y se sabe que es tu trabajo. Y la gente que ha estado siguiéndote en los talleres y todo, imita esa forma de trabajar. En fotografía de bodas hay un montón de técnicas, pero la tuya ha sido muy exitosa últimamente. Y mi pregunta es, bueno, tú vas seis años en la parte fotográfica. ¿Cuándo comenzaron los talleres? ¿Cuándo te pasaste a la parte de enseñar? ¿Cuándo comenzaste con Buscando la Luz, que son los talleres tan exitosos que has tenido? Bueno, la verdad es que llegó muy, muy, muy pronto y sin buscarlo. Yo jamás he levantado la mano para asistir o que me contraten a algún taller. Todo ha llegado, ha sido, pues yo creo que recompensa el esfuerzo en cada boda que hago. Llegó muy pronto. Yo creo que no tenía ni un año como fotógrafo cuando se me hizo la invitación a, por parte de Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, a dar mi primer taller. Fue muy repentino. La verdad es que me temblaba en los pies, pero en el momento que me paré en el escenario, todos los nervios, todas las dudas quedaron atrás. Y bueno, afortunadamente, pues ese fue el comienzo, pero han venido muchísimos talleres. He estado en muchas partes y bueno, fue muy pronto, sin buscarlo, pero al final encontré también otra pasión, que es compartir. Me encanta compartir lo poquito que sé con los colegas. Y pues como te comento, fue fortuito y a muy temprana época de mi desarrollo profesional. Después, tú estuviste enseñando en México qué tiempo antes de que te llamen internacionalmente. Bueno, yo estuve en México enseñando alrededor de, en cuanto empecé como fotógrafo, al segundo año me llaman de parte de WBPI, que es el evento de fotografía de bodas más importante del mundo. La verdad es que ni me lo creía. ¿Cómo es posible que un fotógrafo de dos años, experiencia, lo llamen al evento más importante del mundo? De hecho, ni siquiera tenía visa. Realmente, pues yo acepté la invitación sin dudarlo, sin inclusive tener acceso al país de Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente, por ahí, la persona que se encargó de darme la visa, de darme la aprobación, y que esto cambió mi vida, afortunadamente, me hizo un par de cuestionamientos de que aquí iba a Estados Unidos. Le enseñó una revista que es el Rage Finder, donde yo estaba anunciado sin ni siquiera tener la visa. Esto le causó una sonrisa y le empecé a enseñar mis fotos con un iPad que llevaba. Y pues bueno, inmediatamente me dio el sello, y con eso la posibilidad de viajar a muchos países. Dentro de esto, dentro de lo que son los talleres, y bueno, una de las anécdotas que me acabas de contar, ¿cuáles son las mejores experiencias que has tenido en estos talleres? Vas entonces cuatro o cinco años, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias enseñando? Bueno, pues básicamente encontrar, conocer fotógrafos, conocer gente con mucha ilusión, que viaja incluso a través de países. Tengo muchas anécdotas, gente que ha viajado países con tal de asistir a un taller, lo cual pues llega hondo, ¿no? Llega hondo por ver el esfuerzo, las ganas de superación de muchas personas que pues dejan a un lado un par de días su trabajo, invierten una suma considerable de dinero, no nada más en el curso, sino en todo lo que es viajar de un país a otro. El conocer las personas, conocer a mucha gente noble, a mucha gente buena, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que he encontrado en el momento de estar viajando por distintos lugares, dando los talleres. ¿En qué países nomás has estado enseñando? Yo veo tu calendario y es completo. Vas dentro de diferentes ciudades, diferentes países. ¿Más o menos en cuántos países has estado? ¿En qué lugares nomás conoces? Bueno, pues en Estados Unidos he dado, la verdad ya ni sé ni cuántos talleres, he dado muchísimos talleres en Estados Unidos. He viajado a Argentina, he estado en España, he estado en Puerto Rico, he estado en República Dominicana, he estado en Ecuador, he estado en Colombia, he estado en Perú, he estado en Nicaragua. Y bueno, pues la verdad que han sido muchos países y muchos de ellos los he repetido varias veces. Sí, la verdad que ha sido un ritmo muy intenso, en especial los últimos dos años han sido súper intensos porque me la he pasado viajando y bueno, de donde ande, regreso a los jueves o viernes a cumplir mis compromisos de bodas en México o a donde me toque retratar porque he estado haciendo algunos eventos en Estados Unidos. O sea, ya no trabajas solamente en México, sino que estás trabajando también internacionalmente. Bueno, solamente he hecho bodas en Estados Unidos y bueno, en México obviamente no, pero en Estados Unidos es el único país que por el momento he estado haciendo bodas. Espero por ahí en el futuro ir a otros países, ¿no? Siempre es muy enriquecedor hacer trabajos con otras culturas y en otras ciudades. Claro que sí. Hablando de estos trabajos, déjame preguntarte algo. ¿En Estados Unidos han sido bodas de familias latinoamericanas o descendencia latina o han sido gente de Estados Unidos mismo? Ambas opciones. He retratado compatriotas que ya están radicando allá y que me han contratado. Y también he hecho bodas de gringos, de americanos, nativos de allá. Dentro de esto, justo se me venía la duda, ¿cómo en tu experiencia como fotógrafo, qué tan diferente ves retratar estas dos bodas que parecerían ser totalmente distintas o son más parecidas de lo que parecen? ¿Cuál es tu opinión? No, en definitiva hay una diferencia cultural, ¿no? No es lo mismo la cultura que tenemos los latinos a la cultura que tienen los norteamericanos, anglosajones. Es distinto porque tienen distintas costumbres, incluso el tipo de celebración es distinto. En México, por ejemplo, las bodas se prolongan hasta muy, muy altas horas de la madrugada, algo que no sucede en el mercado americano, ¿no? Entonces tienes que adecuarte al gusto del cliente y tienes que llenar las expectativas que ellos tienen, ¿no? Pero sí hay diferencia, ¿no? Entonces siempre, bueno, en el tema aún no he hecho, por ejemplo, bodas de asiáticos, tengo a colegas que las han hecho y es otro mundo, ¿no? Entonces siempre trato de conocer un poquito a las familias que me contratan para que, llegado el momento, pues cubrir todo lo que ellos esperan de mí. ¿Y tu flujo de trabajo se ha visto afectado, o sea, por lo que son bodas diferentes o mantienes básicamente el mismo estilo? Bueno, mi estilo es muy sencillo. Realmente yo empecé tarde en esto de la fotografía y eso, al empezar a los 41 años, también determina tu búsqueda, ¿no? Yo, mi estilo de fotografía no apela a modas. Mi estilo de fotografía intenta ser atemporal, intenta rescatar la belleza de los lugares, de las personas. Yo lo considero muy sencillo, no me la complico, no busco cuadres muy radicales, no busco fotografía muy abstracta. En definitiva, la gente que me contrata ya conoce mi fotografía y valora o espera algo de lo que ha visto, ¿no? Entonces, realmente mi cliente no va a cambiar mi estilo. Mi cliente llega a mí por mi estilo que yo tengo y, como te comento, es un estilo limpio. Es un estilo que no, que creo que es, al menos es mi intención que sea gustado por un amplio número de personas. Me refiero a distintas edades, por ejemplo, en mi estilo la búsqueda es que le guste a distintas generaciones. ¿Qué es esto? Que le puede gustar tanto a la novia como a la mamá, como a la hermana más pequeña, ¿no? Entonces, no creo que sea a la abuelita, exacto. Tus clientes realmente, o sea, lo que buscan es la constancia que has tenido en el trabajo. Tu estilo buscan es justamente mantener eso que han venido viendo de tu trabajo. Hablando de los trabajos que estabas haciendo y todo, ¿cuáles son tus últimos trabajos ahora? O sea, ¿cuál ha sido lo último que estás haciendo en cuanto a tu parte profesional a bodas? Ahorita, por el momento, me han estado llamando para hacer bodas en distintas ciudades de mi país. Soy especialista en bodas, aunque de repente he cubierto 15 años, incluso he hecho comuniones y he hecho bautizos. Pero realmente mi fuerte es la fotografía de bodas. Y aunque me gustaría hacer las bodas todas en mi ciudad por el tema de que viajo mucho, pues al final del día tengo que adecuarme a donde esté el mercado, ¿no? Y eso involucra que tenga que hacer bodas en distintas ciudades de mi país. Es un esfuerzo doble o triple porque tienes que dedicarle un par de días más. Pero bueno, tienes que ir a donde el cliente te llama, ¿no? Y siempre de todos modos es enriquecedor y es refrescante conocer nuevas ciudades, nuevos templos, nuevas locaciones. Y eso pues te mantiene motivado también, ¿no? Cuando tú, una duda aquí, cuando tú viajas a otras ciudades, ¿tú viajas con tu equipo de trabajo? ¿O tú solicitas ayuda en la ciudad en la que estés? Bueno, si es en el país de México, normalmente yo llevo dos o a veces tres asistentes a una boda en mi ciudad. Si me llaman de otra ciudad en mi país, llevo un solo asistente. Viajo más ligero, trabajo más ligero. Pero si es el otro, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí tengo la fortuna de que como he dado muchos talleres en Estados Unidos y donde me han contratado para cubrir eventos, siempre hay algún conocido, ¿no? Entonces esto me ayuda mucho porque los alumnos de mis talleres siempre están dispuestos a echarme la mano, a apoyarme en una boda real porque al final del día sería el mejor taller hacer una boda real, ¿no? Y he tenido esta fortuna de que siempre ha habido gente que me ha apoyado fuera del país. Y dentro del país también, de repente, hay gente que cuando he viajado lejos, que me han apoyado también estudiantes, ¿no? Que han tomado mis cursos. Entonces esto es un punto de apoyo para mí. ¿Dentro de tus futuros proyectos, cosas que quieras hacer, sea en el mismo campo de la boda o de la enseñanza o algo nuevo, ¿qué tienes en mente para el futuro? Bueno, básicamente el año que entra quiero hacer menos bodas, quizás también menos talleres porque ha sido, no porque no me gusta, me encanta, me encanta ambas partes, pero ha sido muy agotador estos dos últimos años y pues la familia lo ha resentido, ¿no? Entonces mi estrategia para el año que entra es, este, en el tema de las bodas, no hacer más que dos bodas al mes, básicamente para tomarme el tiempo con la familia. Y al ser un poquito más selectivo a la hora de elegir los clientes, también al subir un poco los precios, me va a permitir mantener la misma ganancia, pero haciendo menos bodas. Esa es la idea en cuanto a bodas. En cuanto a talleres, la verdad es que, pues, yo voy a donde se me requiera. Sí me gustaría hacer una pausa, el próximo año no hacer tantos talleres y probablemente también ser un poco más organizado en ese tema, ¿no? Porque sí ha sido muy desgastante el estar viajando tanto, pero bueno, el tiempo lo dirá. Darse un justo descanso. Para quien quiera saber más de tu trabajo, ¿cuál es tu dirección exacta, tu página web? ¿Cuál es exactamente la dirección? Es jesuspantillafotografia.com. Te voy a ser honesto, yo la diseñé, yo la monté. No le he hecho nada en dos años. ¿Por qué? Precisamente por lo que te menciono. En dos años he viajado por todos lados. He estado súper ocupado haciendo las bodas, procesando las bodas, haciendo los talleres. Y bueno, mi página web en estos últimos dos meses que vendrán va a sufrir una actualización ya muy, muy necesaria. ¿Por qué? Porque en dos años no le he puesto nada de material. El blog tuvo un daño y estoy reparándolo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué he desatendido un poquito o muchísimo mi página web? Básicamente porque Facebook ha sido el punto de atracción hacia mis clientes. El Facebook se ha convertido en una herramienta más importante para mí para vender. En mi Facebook tengo mucho mayor información quizá en cuanto a bodas, en cuanto a información de talleres y demás. De cualquier forma, bueno, esa es mi página web y esperemos que en el próximo mes quede actualizada con todo lo que debe estar ahí. O sea, para quien quiera seguir un poco más de cerca, lo último que hagas, el Facebook es el camino. Así es. Y sí, sí, realmente. Lo que pasa es que el Facebook es una herramienta instantánea. Para mí ha sido, pero estoy honesto, yo no he invertido un peso en publicidad. Sí, creo en la publicidad. Curiosamente, antes de estar aquí charlando contigo, me habló una revista muy importante, invitándome a participar en sus páginas. Amablemente les dije que yo no, por el momento, no estaba anunciándome, no porque no lo creía, sino que realmente el Facebook se ha encargado de llenar mi agenda. Yo, bueno, mi política de trabajo es solamente hacer las bodas que yo puedo cubrir. Yo eso lo tenía bien en claro desde que me inicié en esto. Cobrar muy bien, pero solamente hacer las bodas que yo personalmente puedo cumplir. Entonces, mi agenda ha estado saturada y, bueno, básicamente ha sido por toda la promoción que mis mismos clientes me han dado o los colegas a través de Facebook. Mis fotos son muy vistas y, bueno, eso ha provocado mucho tráfico. Incluso ha provocado que mucha gente ni siquiera vaya a ver mi página web. En el Facebook, efectivamente, tengo lo último de mi trabajo. No todo, porque tampoco tengo tiempo para montar todo, pero sí está mucho más actualizado que mi página web. No les recomiendo desatender su página web. Es esencial, es esencial tener una página web. En mi caso, por el caso de trabajo, ahorita está el mantenimiento, pero sí vean el Facebook como una alternativa donde llegarle a miles de personas, no solamente en su ciudad, sino en todo el mundo. Ahorita en Facebook, ¿cómo te encuentran? Yo estoy en el Facebook. Tengo la página que es Jesús Padilla Neri, con i latina, Jesús Padilla Neri. Y le tengo el fanpage que es Jesús Padilla Fotografía. Jesús Padilla Fotografía, perfecto. Te agradezco muchísimo Jesús y te quiero, antes de finalizar, hacer un par de preguntas rápidas. ¿Qué sugieres tú para, bueno, quien esté ya en el mundo de la fotografía de bodas y te escuchan que tú tienes dos, tres asistentes? Para quienes hemos asistido a tus talleres, comprendemos la necesidad de tener un asistente. ¿Qué consejos das tú para contratar un asistente? ¿Se debe contratar a cualquier persona, al primo, al hermano, o se debe buscar a alguien que sepa de fotografía? ¿Qué consejo nos das tú? Bueno, lo primero, la primera cualidad que yo busco en un asistente es que sea responsable. ¿Por qué? Porque para mí no sería inconcebible alguien que me deje tirado en plena boda, o que no pueda ir, o porque le surja algo. Entonces, debe ser alguien muy responsable. Obviamente, para que encontrar a esta persona, bueno, ella tiene que sentirse a gusto. Y bueno, para que se sienta a gusto, pues tú tienes que pagar muy bien. Porque, bueno, si alguien no se siente bien renumerado, pues no va a ser el máximo esfuerzo, no va a ser responsable. En mi caso, afortunadamente, tengo mucha familia y los asistentes han sido siempre familiares. Esto también es muy importante porque, pues, algunas veces se encargan de cuidar al equipo, que el equipo no es costoso, que es muy costoso, perdón. Y debe ser alguien de tu entera confianza. No necesariamente tienen que saber de fotografía. Tienen que saber, tienes que capacitarnos para que con simples gestos, muchas veces, hagan la acción que tienes en mente. Yo, bueno, en mi caso, tengo un sistema de radios, donde nos comunicamos mediante radios, ¿no? Pero sí es muy importante el tema de que sea gente responsable, gente de toda tu confianza. Y es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Este, la familia, amigos, perdón, no, hasta ahorita todos han sido familia, sobrinos. En un momento dado puede ser alguien, no necesariamente de tu familia, pero alguien que sea responsable. De extrema confianza. Exacto. Y como tú dices, el tema de la remuneración es importante, ¿no? Porque si es que uno busca ahorrarse en eso, no va a resultar. Y la persona, en realidad, no va a ver el beneficio de trabajar las largas horas que son en una boda. Tú, cuando estás en una boda, más o menos, ¿cuántas horas te lleva una boda? Fíjate que yo, en el tema de las horas, no soy tan estricto. Eso le ha gustado mucho a mis clientes. Yo, por ejemplo, mi paquete de inicio es de ocho horas al día. Honestamente, nunca hago ocho horas. Quizás haga diez, quizás haga once. En mi paquete más costoso se supone que son once horas. Al final del día no hago once horas, quizás hago dos horas más. Yo no quiero traer a mis clientes a carrereros por los tiempos. Yo, bueno, honestamente lo que estoy cobrando es una suma muy importante de dinero. Y yo creo que estoy bien renumerado desde un principio. ¿Por qué me entrego más de lo acordado? Primeramente, porque muchas veces las fiestas se extienden y busco captar más momentos. Al final esto se me revierte porque al producir más imágenes, al entregarme más con mis clientes, ellos quedan contentos. Y al final siempre se generan más imágenes de las esperadas, con lo cual muchas veces genera más álbums, perdón, más hojas en los álbums o más álbums, lo cual genera más recursos, más renumeración económica al dar un extra. Claro, es parte del ingreso. Una pregunta también, Jesús, igual que a forma de consejo, ¿qué equipo crees tú que no debe faltar nunca en un fotógrafo de bodas? O sea, que es el equipo que nunca le debe faltar, muy aparte del obvio, de nuestras cámaras y todo. ¿Qué es algo que tú llevas siempre, que le aconsejarías? Bueno, pues obviamente siempre llevamos una mochila con comida, con barras energéticas y bebidas. ¿Por qué? Porque a veces no hay tiempo de, entre un, muchas veces en el recurso de los cambios de locación o los trayectos hacia las locaciones, hay que comer, hay que estar hidratados, hay que estar bien alimentados. Yo creo que nunca debe faltar este tipo de previsiones. Obviamente nos dan de comer, pero muchas veces son jornadas muy, muy largas, en donde si no te llevas agua, si no te llevas barras energéticas, pues esto puede mermar en el esfuerzo. Es un excelente consejo porque todos nos preocupamos de llevar al último lente, la última cámara, todas las baterías, pero de verdad que sin energía no logramos hacer nada. Claro, claro, todo cuenta, o sea, la parte del equipo es fundamental, llevar pilas bien cargadas, baterías de repuesto, llevar tarjetas extra, todo eso cuenta. Eso es para nuestro equipo, pero para nuestro organismo necesitamos llevar alimento. Última pregunta, Jesús. ¿Qué país te falta conocer con tu taller? ¿Qué país tienes por ahí en mente que se dé, ojalá, en el futuro cercano? Bueno, a pesar de que he recorrido muchos países de América, yo creo que me faltan por ahí algunos países importantes, quizás Uruguay, Bolivia, Brasil, y bueno, yo creo que serían las metas en los próximos tiempos a venir, ¿no? Perfecto. Jesús, ha sido una agradable conversación, esperemos que sea la primera de algunas que tengamos, te deseo mucho éxito en tu parte laboral y en tu enseñanza. No, pues gracias a ti, Ricardo, por fijarte en mí, realmente que siempre es agradable volverse a encontrar los amigos, y pues siempre quedo a tus órdenes. Un saludo a todas las personas que nos van a escuchar, les mando un fuerte abrazo, igualmente para ti, Ricardo. Te esperamos en Quito, ojalá, en un futuro cercano. Sí, no, siempre, yo la verdad que quedé encantado con tu país, yo he hecho dos talleres en Ecuador, en Río Bamba, en Quito, y la verdad que me encantó, es un país donde la gente se trata de maravilla, y pues espero por ahí algún día volver a regresar por allá. Excelente, Jesús, un abrazo y que pases muy bien, hasta la próxima. Igualmente, Ricardo, hasta la próxima, Ricardo. Así concluye el segundo episodio de Desenfoque con Jesús Padilla, fotógrafo de bodas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Facebook. Hasta la próxima.